Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Listos y preparados Para acompañarlo a esta hora de la tarde Ahí en casita Sí, ahí donde usted a esta hora de la tarde Disfruta Si no está trabajando No te cuesta trabajar el día de hoy O entra más tarde Va de segunda Y disfruta de la programación De la programación de Super Channel 2 El canal de las noticias Muy amable Muchísimas gracias por su preferencia Créame Trabajamos y hacemos todo lo posible Para que la programación de Super Channel 2 Guste a usted En la información Ni se diga Acá en el norte de Coahuila ¿Usted lo dice así? ¿No lo digo yo? Los número uno en temas de información De La competencia que usted Demande En temas de salud En temas laboral En temas religiosos En temas En lo que usted Quiera ver A través de Telezócalos Ahí lo puede Se puede informar Gracias Iniciamos Usted Nuestro invitado especial A esta hora de la tarde Ya estamos A día ¿Qué? Once Ya estamos a día A día once Hoy es el día de los solteros ¿Nahín? Dijo de su Pero con ¿Por qué? ¿Mande? Nada Pero mejor Lo dejamos en solteros ¿No? Digo La gente se identifica más Con lo otro ¿No? Sí Digo Pero hoy es el día de los solteros Dice El de Conozca más El segmento que me encanta Interrumpir en los última hora Pero Pero bueno Hoy dicen que hoy es el día De los solteros Felicidades Felicidades a todos Y cada uno de ellos Que están solteros Y solteras también ¿Por qué no? Hoy es un motivo Para celebrar ¿Mande? Hoy es un motivo Para celebrar Si usted está soltero Está soltero Hoy es un motivo Para que celebre Así de fácil Así de fácil Que dicen Dicen que no rendirle cuentas A nadie Y dicen que Que como Frozen Libre soy Y que dicen Que no sé qué Y que les encanta La soltería Y que Bueno Que bueno Felicidades Felicidades Mientras Mientras Porque todo es un proceso Todo es un paso A algo Venimos al mundo ¿Verdad? Nacer Crecer Reproducirse Y morir Saludos a la región De los cinco manantiales Allá en Java En Allende En Morelos En Zaragoza En Villa Unión Saludos a esas partes Del estado de Coahuila De Zaragoza Acá en la región norte Por supuesto En Ciudad Acuña El puerto Sin Futuro ¿Sí? El puerto sin futuro En Ciudad Acuña ¿Mandé? Y me encanta ir a Acuña Naimet De eso te digo Me encanta ir a Acuña Y me reciben con los brazos abiertos Eso sí ¿Mandé? Y también Así nos reciben en Ciudad Acuña Pero es el puerto sin futuro El puerto sin futuro Ha de cuenta Ha de cuenta Que Ciudad Acuña Es como una Cuba chiquita ¿No? Es como Es como una Cuba Es que ustedes dicen Como una Cuba Bebida, chava No Como Cuba Pero en chiquito Así Así tal cual Que se heredan Se heredan los puestos allá En Ciudad Acuña ¿Sí? Ah, que ya estuvo mi hermano Pues ahora vamos a meter Al primo Al tío Al cuñado Así estuvieron No sé si se acuerda Hace poquito En el tema electoral Ah, yo no quedé No me van a dar permiso De participar a mí Déjame a mi papá El doctor No El doctor Déjalo meto a él Ah, que ¿Sabe qué? No va a participar A mi papá Ah, déjame Al hijo de mi compadre Al hijo de mi compadre Que es el El dueño del partido Déjalo meto a él Y así por eso le digo Acuña es un pedacito De Cuba Ahí Entre ellos mismos Se heredan el puesto Político Entre ellos mismos Y pero si usted Entra a Acuña Hace cuenta que entra Como si fuera Bagdad Entras Y obviamente te recibe El El ejército Y luego entras Y todas las calles Se ha de cuenta Que están Minadas Un campo minado Las calles Está feo Acuña Pero bueno Es parte de Como dijera Cada quien Cada quien tiene El gobierno Que se merece Y miren Nos sacan Piedras Negras Una chulada De camines Vialidades El oxígeno Los pulmones Que se le están Dando a piedras Piedras Negras Si Usted ha visto Los pulmones Se llaman Encino siempre verde Así se llaman Los pulmones Que les están Enterrando a piedras negras Encino siempre verde Que chulada La verdad Pero bueno Saludos A la gente De De Acuña Y saludos Por supuesto Que está peor El asunto Pero bueno Es parte de El estado De Coahuila Saludos a Jiménez Mano Que también están Para llorar Eh Ahí el único Que sale Como dice la raza Bien cuajado Es el El que se va Pero bueno Saludos A Jiménez San Carlos El sur de Texas Y a todos Y cada uno de ustedes Gracias Hoy me encontraba Hoy me encontraba A una persona Allá en el mercado Zaragoza Se para Me toca la ventana Ahí del Del vidrio Lo bajo Y que paso mi amigo Primero que nada Te quiero decir una cosa Muchísimas felicidades Por lo que dijiste ayer Del tema de la gordita Muchísimas felicidades Y por todo lo que señalas Y dices Perfecto Aquí estamos para atenderle Para servirle Y que bueno Que bueno que les guste Este espacio Porque este espacio Es de ustedes Nadie más Vámonos Que le parece A ver Porque hoy Hay fiesta Hoy hay fiesta Mañana también Y el sábado Ni se diga Vamos a ver Cómo va a estar El clima Solo en Pemex Encuentras La mejor gasolina Al mejor precio En cualquiera De nuestras nueve estaciones Encuentra un servicio De calidad Y litros completos La mejor gasolina Al mejor precio La encuentras En Pemex Para el día de hoy Jueves Señoras y señores Tendremos una temperatura máxima En los 27 grados centígrados Agradable el día Nos faltan 3 Ahorita tenemos el 24 Si Tenemos el 24 Ahora ya tenemos 27 La máxima Soleado Y por la noche 10 grados centígrados Despejado Señoras y señores Si Despejado Por la noche Viernes Fin de semana Viernes Agradable Rico 26 en la temperatura 9 en la mínima Que se antoja para hacer Si el día va a estar Agradable Acogedor Soleadito Sin tanta Sin tanta Temperatura elevada No, no, no Va a estar a darle 26 la máxima 9 la mínima Soleado Sábado 22 máxima 9 mínima Soleado Domingo 26 máxima 11 mínima Soleado Lunes 26 máxima 13 mínima Soleado Martes 27 máxima 13 mínima Soleado La información De la autoridad En el tiempo Solo en Pemex Se encuentras La mejor gasolina Al mejor precio En cualquiera De nuestras Nueva estaciones Se encuentra Un servicio De calidad Y litros Completos La mejor gasolina Al mejor precio La encuentras En Pemex Conocemos también El tipo de cambio Por si usted va a cruzar A la Unión Americana El puente La compra Se encuentra En 19 Y a la venta 19.90 El tipo de cambio Y los cruces El puente internacional Número 1 Se encuentra Despejado Si Como vemos ahí El cruce internacional Número 1 Si despejado Señores Señores Solo Sin contratiempos No pasa nada Usted puede Pasar como Juan Por su casa En el puente 1 Y el 2 Tráfico A esta hora De la tarde Puente internacional Número 2 Mismas condiciones Aquí hay mínima Cantidad No mucho Muy poca cantidad En el puente Internacional Número 2 Dice Chava Tu que andas Por todas las colonias Como se encuentran Calles Con muchos pozos Ayer fui A la colonia Año 2000 Y esta para el llore Nunca les ha dado Una mano Saludos desde la colonia Juárez Dice por acá Esta persona Saludos Buenas tardes Quiero ver si me pueden ayudar Yo vivo en la colonia Los Pinos Y no me quieren conectar El agua Y todos mis vecinos Tienen agua Muchísimas gracias Suena interesante Suena interesante Y lo checamos Y lo checamos con mucho gusto Ok Este Te voy a pedir La dirección completa Pásame la dirección completa Por favor A Maris Maris Pásame la dirección completa Para checar tu asunto Personalmente Gracias Maris Dice otro mensajito Por acá Buenas noches Amigo Chavita Te hablo para pedirte Que tienes un andador Ya se me quebró El mío De los seguros Que trae En las ruedas Yo vivo en la colonia Hidalgo En la calle Herbey González Número 39001 Un andador Ok Ok Dice que ya se le quebró El andador que traía Con mucho gusto Ahí te encargo Pedrito Por favor Este asunto también Le voy a poner like Ahí al comentario Para que me pase Chavita Buenas tardes Tú sabes Donde te pueden apoyar Para sacar el certificado De vacunación Ya que no he podido sacarlo Bueno Aquí La recomendación Es Que Vaya Al Que Vaya Pero A bienestar social Ahí que vaya Vaya usted a bienestar social Ahí en el En El segundo piso Ahí pueden atenderle Esta Eh Petición que usted tiene Buen día chavita Eh Estoy desempleada Por estar gordita Y ser hipertensa Dice esta persona Estoy Desempleada Por Tener Estas condiciones físicas Buenas tardes Aún no se sabe Cuando habrá vacunas Para los rezagados No Todavía No sabemos Para cuando Habrá vacunas Para los rezagados Gracias Con mucho gusto Atendemos esta petición Un saludo chavita Para todo el equipo De Super Channel 12 Dice Naim Está soltero Porque quiere Ah no Y luego yo le voy a cantar A una que dice Lalo Mora Pero que valor De mujer No sabe Que Alacran se quiere Echar encima Oiga Buenas tardes Buenas tardes Chavita A mi me gusta Tu programa Ando al pendiente De las 12 Para prender la televisión Para ver tu programa Me dicen mis hijos Que ya estas Bien Ya estas viendo Chavita Mándale un saludo A la señora González Dice por acá Saludos a La señora Juanita González Déjenla Muchachos A los hijos De Juanita González Déjenla ver la tele Y si quiere ver El reportero Déjenla No pasa nada No pasa nada Mándale También Oye ayer me tocó Platicar con ella Si ayer me tocó Platicar Con Con la señora Anita Bruno Allá En la calle Nuevo León Allá me la encontré No andaba en su casa Eso si Andaba en otra casa Echándose el chal Ahí con los Es que tengo que visitar A mi vecino Dijo Tengo que tener Ese contacto Con mis vecinos ¿De dónde vienes Chavita? No pues vengo Ay señor Ay Anita Bruno Le mando saludos Señora Anita Gracias Me da tristeza Porque los vecinos Son A ver Bueno hasta les quiero ver Si me pueden ayudar Ok me da tristeza Porque los vecinos Son americanos Y a todos Les conectaron La calle Secuoya Colonia de los Pinos Tal vez porque soy mexicana A ellos no les pusieron Ninguna O sea Ahí tenemos un acto De discriminación ¿Usted considera eso? Un acto de discriminación Otra vez No Lo vamos a checar No quiero No Quiero pensar que el asunto Vaya por ahí Que porque aquellos Si usted no Que porque aquellos Traen verdes Y usted trae 20 pesos No 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 Lo vamos a checar Con mucho gusto Y tenga por seguro Que le vamos a encontrar Respuesta El por qué No le quieren conectar el agua ¿Qué le parece? Ok Vamos a ir a un corte comercial Porque son las 12 del mediodía Con 15 minutos Y ahorita vuelvo La COFEC trabaja para que tengamos más variedad de servicios Con esta nueva aplicación puedo comparar varias opciones de crédito y elegir la mejor Yo encontré una aplicación donde puedo hacer y recibir transferencias bien fácil y con una comisión baja Con la app que descargué tengo mejor control de la contabilidad de mi negocio y hasta pude invertir Hoy más que nunca queremos opciones para escoger la que mejor se ajuste a nuestras necesidades Con competencia Tú eliges Un México mejor es competencia de todos Comisión Federal de Competencia Económica COFESE Visita cofese.mx Adiós a los interminables juicios laborales La Cuarta Transformación ya ha implementado en 21 estados el nuevo modelo laboral Donde los conflictos en materia de trabajo se podrán resolver en menos de 45 días a través de los centros de conciliación Todos los servicios son gratuitos y no se requiere acudir con un abogado Conoce más en reformalaboral.stps.gov.mx Gobierno de México El Gobierno Municipal de Piedras Negras en coordinación con el DIF Municipal y el Instituto de la Visión Te invitan a la Brigada de la Vista Si tienes más de 50 años de edad o padeces diabetes y o hipertensión arterial Eres vulnerable a padecer alguna enfermedad visual Ven y detecta oportunamente Detección de enfermedades como cataratas, retinoplatía diabética, glaucoma, ametropías, entre otras Este 16, 17 y 18 de noviembre de 8 de la mañana a 6 de la tarde Llámanos a los teléfonos al 87878-31333 y 87878-97384 Gobierno Municipal de Piedras Negras Acércate al Centro de Atención al Adolescente y recibe terapia psicológica y de conducta Aplicación de test de aptitudes e intereses vocacionales Asesoría académica, matemáticas, física y química Con atención a jóvenes de entre 13 a 17 años de edad Visítanos en Calle Puebla número 833 Colonia Las Fuentes Antes Guardería de Canacintra Atención con previa cita a los teléfonos 87879-52024 y 878-13603-43 Gobierno Municipal de Piedras Negras Ya se le descompuso la troca ¿Qué hubo? ¿Necesita ayuda? Sí, fíjate que dejó de jalar el motor Es por la gasolina que puse Ya me he estado fallando Carga en Pemex Yo toda la vida he cargado ahí Y mire, sigue jalando como nueva Regresaré a cargar en Pemex Despachan la mejor gasolina Con tecnología Aditec Que además tiene 7 aditivos Que protegen y limpian tu motor En cualquier estación Los litros son completos Y te atienen súper rápido ¿Y qué precio tiene? No hombre compadre El mejor de la ciudad La mejor gasolina Al mejor precio La encuentras en Pemex Dice una felicitación Para Kimberly Valdés de Hoyos De parte de su tío José Desde la colonia Tierra y Esperanza Saludos, felicidades A Kimberly Valdés de Hoyos De parte de su tío ¿Tenemos llamada? Bueno Chavita, buenas tardes Muy buenas tardes ¿Con quién tengo el gusto? Irma Díaz Moreno ¿Qué pasa señora Irma? Un gusto saludarla Y sobre todo un honor Igualmente, gracias Un honor que usted nos llame Gracias Oiga, le quiero donar Unas muletas Y un andador De hecho, ahorita Me estaban solicitando Un andador Señora Irma ¿De veras? Sí, me lo estaban solicitando Porque la persona Se le quebró El que tenía Ah, qué caray Qué lástima Pedito Dios Mire ¿Cómo coinciden las cosas Doña Irma? Así es ¿Verdad? Y para eso está Su programa El reportero urbano Gracias Qué bueno ¿Es en la Colonia Hidalgo? No, Buenavista Norte Ándele Ok Pues Porque Ah no La persona que lo quiere Vive en la Colonia Hidalgo Ah, sí En la Colonia Hidalgo Pero yo no lo puedo llevar No, no, no No se preocupe Yo voy por él a su casa Ándele ¿Sí? Sí Ok ¿Qué calle es? Calle Zapopan 2510 Zapopan 2510 Ajá Buenavista Norte Buenavista Norte Queda entre San Ignacio y Zapopan Entre San Ignacio Pero ¿Qué hay por ahí? Más o menos, señor Irma ¿Hay un negocio? ¿Hay una escuela? ¿Qué hay por ahí? Bueno Si se viene por la calle Monterrey Voltea donde está una escuela Donde está un tinder Ajá Voltea a la derecha Sí A la San Ignacio Y topa en el taller Lara Ahí Aquí es ¿El taller? ¿Es el taller de enderezado y pintura? Sí Ajá ¿Allá por donde vive el chino? Ahí Aquí mero es ¿En serio? ¿Por donde vive el chino? Sí Ok Perfecto Por el taller del chino Aquí lo espero, chavita Le agradezco mucho Y con Ahorita en la tarde Paso por él Gracias Sí, muchas gracias Saludos Igualmente, gracias Y ahí nos echamos una limonada Ándele, gracias Dice por acá Gracias, gracias ¿Nos vamos con la información, licenciada? Vámonos con la información Del día de ayer, licenciada Sí Vamos con la información Porque La señora María del Refugio Usted la recuerda muy bien De hecho, hace algunos días Fue noticia La señora La Cuquita Como la conoce Ahí la gente De la Hacienda de Luna María del Refugio Doña Cuquita Bueno, lamentablemente a ella Fue La mamá Que a su hija Le dispararon Allá en las Haciendas de Luna Sí Recibió un disparo Dice Le entró por Por esta parte Más o menos Y le salió por atrás La bala La cuestión aquí Y doña Cuquita No lo platican Ella está Su hija está internada En el Hospital Chavarría Y quiere pedir a ustedes Que se pongan la mano En el corazón Y la otra en el bolsillo Para que la puedan apoyar Con lo que usted Guste Vea Está malita Está grave Porque necesitan Necesitaban Esa placa Que le sacaron Porque aquí No tienen aparatos Aquí no tienen medicina O sea Nosotros tenemos Que comprar el medicamento Si la tienen En una cama Y lo atienden Los doctores Gracias a Dios Pero no tienen Medicamento No tienen aparatos Y todo Si un doctor Tiene que ver Tiene que venir De una clínica Y pues cobra La verdad Este cobra Por venir a verla Y todo Pero Ahorita yo Lo que estoy pidiendo Es lo que sea Su voluntad Porque Nos estamos viendo Bien duras Y eso Y a mi hija Ya le sacaron La placa Esa que Que estaba Que bien costosa No, no, no No es Su expareja Era un amigo Pero no andaba En sus cinco sentidos No andaba En sus cinco sentidos Porque Pues quien hace En sus cinco sentidos Eso que Que venía a matarla ¿Qué lesión le causó? Pues Le entró la bala Por la nariz Y le salió Por la nuca Entonces Dicen los doctores Que no se explican Que está de milagro Vivo Que fue un milagro De Dios Porque Es para que Yo hubiera estado muerta Pues fíjense Lo que ayer le pasó Este Ahorita lo que Mañana la va a ver El de la cabeza Y un facial Porque la nariz La tiene Destrozada Destrozada Nomás que le tienen Le tienen ahí Para que Porque está peligroso Le tienen como Un tapón ¿Ella trabajaba? No No trabaja Ella ¿Qué hacía? Pues o sea Me ayuda a mí En las tortillas Y así ¿Verdad? Porque yo Pues yo vendo tortillas Y vendo hamburguesas Y pues ella me ayudaba Y pues Pues casi Los papás de los niños Por favor Ya vino prolita O sea Está difícil la situación ¿Y por eso pide El apoyo de la comunidad? Sí Para O sea Nada más Para que En lo que ella Se recupera Porque no sé Cuánto tiempo Irá a estar aquí O me dijeron Ahorita me dijo un doctor Que según Si necesita la operación Que a lo mejor La mandan para Monterrey O para Saltí Pero Eso depende De mañana Que venga El de la cabeza Que la va a checar Es muy costoso Todo esto Sí Porque posiblemente Fueron casi 5 mil pesos Ahorita en especialistas Mañana No sé cuánto Vaya a cobrar El doctor Que la va La va a ver De la cabeza Y luego El facial también Pero Y según Lo que digan La mandan para Monterrey O la mandan para Saltí Ya mañana depende Pero como ahorita Ya me van a dar una receta Porque ya se le acabaron Las medicinas De ayer De anoche Y de ahora Pues ahorita me va a dar la receta Para lo que sigue El tratamiento Por eso pide El apoyo de la comunidad Por eso pido El apoyo de la comunidad Que la ayuden Con lo que puedan Con lo que puedan Ahí por favor Con lo que puedan Siguiendo con más información En temas de peticiones Mire platicamos Con la señora María De Logurdes Miranda La señora María De Logurdes Lamentablemente Tuve una caída Se lastimó la cadera Y está solicitando Una silla de ruedas Pues yo como les digo Falta No, pues está bien Les agradezco bastante Les digo Pero soy una persona Que por eso Aquí estoy Pero muy Que me salgo Y me voy Yo porque yo sola Yo sola O sea Estaba yo aquí con mi hijo Entonces mi hijo Yo le di unas galletas Y me metí a guardarlas Entonces cuando yo Me iba a regresar Yo me Se me vino mi cuerpo ¿Verdad? Me vine arriba De mi pierna Y caí Entonces mi hijo Iba saliendo Y dice Yo me quise Empepenar Agarrarme de la puerta Para detenerme Pero la puerta Se fue Y se cerró Entonces ya Este Pues al tiempo Que caí Grité Y la puerta Se cerró Entonces dice Mi hijo Mamá Yo oí el grito Como Yo oí la puerta Cerrar Y yo ¿Por qué? Mi mamá Entonces Y otra vez Que grité Y se regresó Y me dice Madre, madre ¿Qué le pasa? Le dije Me caí hijo Me caí Ábrame la puerta Le digo No puedo hijo Déjame arrastrarme Para abrirte Me llame Me arrastré Y le quité El pasador Y me dice Ahora retírese Madre Para poder entrar Porque ¿Cómo entro? Entonces ya Me arrastré Para atrás Con la ayuda de Dios Me arrastré Ya Me dijo Ahora la voy a levantar Y la voy a sentar En la silla Apóyese en mí Y pues tardó Rato Para venir La ambulancia Porque había Había habido Un accidente Y no No había ambulancia Se tardaron Y pues ya Me llevaron Me quebré la cadera Me pusieron Una prótesis Ya tengo más Como mes y medio Entonces Ahora fui ahí Con el doctor Ayer Con el Con el que me operó Y me dice Que ya está todo Está bien pues Está acomodado Ya todo Ya encarnó Mi prótesis Nosotros Él está ahí con todos A pesar de El mundo tan grande Que es una cosa Tan maravillosa Que él hace Yo les pido A todas esas personas Que a veces Están alejadas Que se acerquen Porque con él Tenemos todo Él es un amor Sincero No nos pone Condiciones Para nada Él nos da su amor Nos su ayuda Sin gratis Gracias Muchas gracias A todos Y les pido Les vuelvo a suplicar El que tenga Una silla de ruedas Que me la facilite Me la facilite Yo se la devuelvo Si me la quieren prestar Yo se las voy a cuidar Ahí está La petición De una silla De ruedas Ya ahorita Nos llamaron Para donarnos Un andador Allá en la colonia Buenavista Norte Con mucho gusto Vamos a ir por él Si usted tiene Una silla de ruedas Donenmela Tenemos en lista También El andador Con asiento Tenemos dos En lista Hoy anduve buscando El domicilio Y no lo pude encontrar En la Lázaro Cárdenas Allá donde vendían Las empanadas No pude encontrar La vivienda Donde me iban a donar El andador Si usted tiene oportunidad Otra vez Márqueme O mándeme La dirección Del andador Para yo poder Pasar por él Allá en la colonia Lázaro Cárdenas Que le parece Ok Dice Chavita Gracias a Dios Por ese señor Oscar ¿Qué pasó aquí? Y por usted Chavita Pero necesitamos Como en la colonia Bravo Arreglos con árboles Plantas de flores Gardenia Salón de ayuda Espiritual Consejería Terapéutica Biblioteca Dice Imagínese Con la tercera edad Con dolor Y chequeo Para tener Un espolón Por tener un espolón Por si Y sin banquetas Y graba Y baches En la colonia Bravo Ahí está Gracias Nosotros nos vamos A ir a un corte Comercial Y ahorita Volvemos Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca Te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca Te va a llenar Ahí te va la manguera La ciudad no duerme Y yo te presento Desde primera hora Lo que necesitas saber Para estar bien informado Porque es importante Que inicies tu día Enterado De lo que ocurre A tu alrededor Nuestro equipo De reporteros Y corresponsales Te trae todo Lo que debes conocer Antes de salir de casa Soy Ángel Robles Y te espero De lunes a viernes A las 6 de la mañana En Telezócalo Matutino Super Channel 12 El canal de las noticias Examinamos día con día Los acontecimientos Más importantes Que suceden En esta ciudad Profundizamos en los hechos Y te traemos La raíz de la noticia Con la colaboración De distintos especialistas Arranca tu día Con la más amplia cobertura Para que sepas El por qué De lo que sucede En Piedras Negras Y la región Acompáñame de lunes a viernes De 7 a 9 de la mañana Y analicemos juntos Los hechos a detalle Super Channel 12 El canal de las noticias Vacúnate No La vacuna No es una cura Es una capa de protección Pero si te contagias Los síntomas Serán menos graves Y se reducirá Tu riesgo de morir Vacúnate Aún con la vacuna Puedes contagiarte De COVID-19 Como ir en moto No porque te pongas El casco Significa que Estás a salvo De accidentes Pero te puedes Salvar la vida No pongas peros Vacúnate Vacúnate Gobierno del Estado De Coahuila En coordinación Con el Gobierno De México Fuerte Coahuila es Nuestra firma De abogados Se especializa En accidentes Automovilísticos Lesiones Y cualquier Tipo de negligencia Somos la mejor opción Para asistirte En tu proceso legal Nuestra consulta inicial Es gratuita No se cobrarán Honorarios Hasta que resolvamos Tu caso En González Y Asociados Permítenos Acompañarte De principio a fin República Restaurant Bar Ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño Número 500 Colonia Suterne En Piedras Negras Coahuila Reservaciones 878-115-2914 Ven y vive una experiencia República Usted recuerda El caso de ayer Que presentamos De Miriam Apigail Castañeda Rodríguez Miriam Fue a pedir trabajo A Motores Fasco Si Fue a pedir trabajo Le dijeron Que no Al último Porque pasó Una serie De entrevistas Una serie De filtros Para que al final Del día Le dijeran Que no Ella No se quedó Conforme Con un no Ella quería saber Por qué motivo No la contrataron De acuerdo A lo que Platica En entrevista Miriam Apigail Castañeda Fue por estar gordita Por eso No la pudieron Contratar Porque estaba gordita Así lo dijo Ella en entrevista Tal cual Por tener Sobrepeso Por estar gordita Por eso No me contrataron Ayer pasábamos La entrevista Hoy Fuimos Algunas instancias A la tercera Visitaduría De la Comisión De Derechos Humanos Del Estado De Coahuila De Zaragoza Para plantear Esta situación Nos mencionan Ahí En la tercera Visitaduría De Derechos Humanos Que ahí No es competencia No es una instancia Donde Miriam Pueda Interponer Su queja Su denuncia Por Supuesta Discriminación Bueno De ahí Nos fuimos A la Procuraduría Del Trabajador En la Avenida 16 de Septiembre También Para preguntar Al titular De estas oficinas Sobre esta situación Que pasó Miriam Con La iniciativa privada De Motores Fasco Ahí En la Procuraduría Del Trabajador Nos señalan Que Si no hubo Relación laboral Si no hubo Relación laboral Entre Miriam Y Motores Fasco Lo cual No lo hubo Entonces Es Es una Dependencia Que no compete Atender Esta situación ¿Quieres saberlo? De viva voz De los titulares Tanto de la Procuraduría Del Trabajador Como De la Tercer Visitaduría De los Derechos Humanos Véalo Y escúchelo Bueno Mire Primero que nada Como se trata De una empresa Particular Nuestro Ámbito De competencia No procede Porque nosotros Conocemos Quejas En contra De servidores Públicos Del Estado Municipales Y no podríamos Por ahí intervenir Lo que podemos hacer Es orientarla Si es que Nos está prohibiendo O si acude aquí De que en Saltillo Hay una dirección Para promover La igualdad Y prevenir La discriminación Que sería la encargada De darle trámite Y una queja Y determinar Si existe Un acto De discriminación De parte De la empresa Eso es lo que Podemos orientarla No podríamos Hacer un pronunciamiento Si hay una discriminación O no Creo que Debería hacerlo Una institución Precisamente Como lo es La dirección Para promover La igualdad Para que ella Acuda Y presente Su reclamo Y pudiera ser Que ellos Le resuelvan Si hay alguna Violación O no A sus derechos Humanos Legalmente Pues no se da inicio A una relación Laboral O parte De trabajador O patrón Con esa persona Simplemente Bueno Si se le mencionó Así Pues no es apta Para ocupar El puesto Al que iba El motivo Bueno Ya serían Políticas internas De cada Empresa Cada empresa Califica Quien tiene Las aptitudes Para ocupar El lugar Al que Están solicitando En el supuesto De discriminación Bueno Ya si lo considera Así La persona Pues tendría Que Iniciar Digamos Otra línea Legal Para Si pudiera Entrar En ese En ese supuesto De discriminación Por parte De nosotros En cuanto A lo laboral No existiría Algún concepto Que reclamar Por lo pronto Porque como te comento No existe No inició La relación laboral Simplemente No fue apta Para ocupar Pues ahí está El caso De algunas Instancias Relacionadas Con el tema Pero Que al final Del día Sus titulares Nos informan Que no son Competencia Por ejemplo En la tercera Visitaduría Recaban Quejas Quejas De Gobiernos O de Ayuntamientos Contra De servidores Públicos Así es la competencia De ellos Y en el tema De la Procuraduría Del Trabajador Aquí es muy clara Dice Si no hay Relación laboral Entre Miriam Y La Empresa En mención Que es Motores Fasco Si no hubo Una relación laboral Entonces No interviene La misma Procuraduría Debe de haber Otras instancias Donde ella pueda Intervenir Pero Aclarando Tiene Porque de palabra No Si hay Si hubiese Una instancia Donde Miriam Pudiera Denunciar El supuesto La supuesta Discriminación Que sufrió En motores Fasco Tendría Que probar Porque acuérdense Que toda denuncia Debe de ir fundada Y motivada Por lo tanto Si no Contiene Estos datos Entonces Se declara Improcedente La denuncia Por ello Y decía Miriam Es que me lo dijeron Nada más Que no Podían Contratarme Por estar Gordita De palabra No hay un documento Que avale La supuesta Discriminación Entonces Tantán No procede Ahí está el caso Pero lo que Si procedió Fue La denuncia Pública En contra De esta empresa De motores Fasco Por supuesta Discriminación A una Ciudadana Que fue a solicitarle Trabajo Y le dijeron Que no Por estar Gordita A mi hijo También le dijeron Lo mismo Y no es la única Fábrica Que te dicen Eso Dice Porque fue A otras Referente Al tema Del sobrepeso Dice Yo lo oí Porque a ver Dice por acá Que A ver Chavita Colonia Bravo Imagínense Es que aquí Ya lo entendí Muy bien Por favor Investiguen Por qué En Cruz Roja Cobran Como ir Y llevar De regreso En ambulancias 1500 Cada una Así como La señora Yo lo oí Porque estaba ahí En Cruz Roja Preguntando Cuanto cuesta Una radiografía Porque es un Es una ¿Cómo le digo Licenciada? La Cruz Roja Es una empresa Privada Si Es una empresa Privada La Cruz Roja Que si Usted va a decir Ahorita Por ahí Si Pero por eso Porque hacen Sus colectas Anuales Donde el Pueblo Les Apoya Económicamente Y que fue Y que vino Si 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 Por qué Por ejemplo Las emergencias Si usted tiene Una emergencia En X O Y Cruce de calles Por alguna Situación De algún Choque Está lesionado Quienes acuden La Cruz Roja Y eso no se le cobra Quien te atiende Los paramédicos De la Cruz Roja Te valoran Y ellos determinan Si es necesaria El traslado a un hospital Y si es así Te trasladan al hospital Y eso no te lo cobran Ok Hay que ser muy conscientes En ese sentido Dice por acá Otro mensaje Saludos chava Buen jueves Te mando saludos Desde la colonia Mundo Nuevo Ánimo Tu amigo Eric Sotelo Nos comparten por acá Gracias Eric Buenas tardes chavita No es por ser mala onda Pero ahorita Que fui a recoger A mi niño Al kinder Vi a la señora Que le regalaste El bastón De la Buenos Aires Y no lo traía Iba caminando Súper rápido Y solo te comento esto Porque a lo mejor Hay más gente Que en realidad Se ocupa de verdad El bastón Dice por acá A través del centro De mensajes Y de hecho Nos mandan la fotografía De una señora Bueno Nosotros cumplimos Con esta petición ciudadana Cumplimos con ella Pues ya será Cuestión de ello No dice Buenas tardes chavita Yo también fui a buscar Trabajo Al ir planta 4 Y hace 3 meses En la prueba Sin Faltar Llegar tarde Y me desocuparon Y me dijeron El motivo Y tengo un defecto Hereditario Que mal que te discriminen Chavita Y duré trabajando Año y medio En PKC Y cartas de recomendación Que mal que te discriminen Y lo peor Es que No te dicen por qué Por qué te despiden Y tienen personas Trabajando con discapacidades En ir Planta 1 Y planta 4 Dice por acá Esta persona también Chava Es que todos te Dice Chava Es que todos te amamos Mándale saludos A Rosy Y Drogo Desde la Colonia Cumbres No todos No se crea No se crea No todos No todos me aman Como usted dice Hay gente que me odia Hay gente que me odia Pero peor aún Hay gente que me odia Pero hipócritamente Va y me saluda Es en serio Es en serio Es en serio Es en serio Si Jesus estaba sentado En la mesa Compartiendo el sal La sal Y el pan Con Judas Imagínese usted Pero bueno Saludos Raza Gracias por sus comentarios Dice Ya me confundí La empresa Contrata a gente Para trabajar en maquila O es agencia de modelos Respecto a que no me Que no contratan gente Por sobrepeso Pues si Lamentablemente Y dicen que son Políticas internas De la empresa Pero como son Políticas internas Mucha gente El día de ayer Me decía Oye Y por qué no No corren al gerente Que tiene sobrepeso Y por qué no corren Al gerente general Al gerente de recursos humanos Porque tiene sobrepeso Y por qué no corren Al supervisor De la línea Fulana de tal De esa de motores Fasco Porque también tiene sobrepeso Y fuma como chacuaco Ayer me comentaba Todo eso Usted que trabaja En esa empresa Que muchos de los trabajadores Tienen sobrepeso No los corren Pero tampoco implementan programas ¿Por qué? Porque siempre hay Las políticas ¿No? De la empresa O el objetivo El objetivo De la empresa Es La prioridad De La Relación laboral Entre trabajador Y patrón Y bla 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 Y que fue y que vino Son puras ¿Para qué le digo mano? Pero bueno Pues ahí está El tema de las empresas Vamos a ir a un corte comercial Dice Salúdame a Naim Y nos mandan un beso Con corazón Naim Ah no Bueno De parte de Gabriel Dice Ah no No te crean Ay Dios mío Vamos a un corte Ah saludos Por cierto Allá Elizabeth Que me está viendo A esta hora De la tarde Saludotes Y gracias por vernos Y a todos ustedes Vamos a ir a un corte Porque ya nos vamos ¿No? Regresamos para despedirnos Frontera limpia Por un piedra negras Más limpio Y mejor Para tener una frontera limpia Es necesario poner la basura En bolsas de plástico resistentes Los objetos pulso cortantes Envuélvelos en papel Saca la basura Cuando el camión recolector Este por llegar No saques la basura En un día incorrecto Es responsabilidad de todos Frontera limpia Por un piedra negras 5394 345 Este buen fin Acércate Fuerte Coahuila es Regularízate en el predial Y aprovecha los descuentos Del 15 de octubre Al 15 de diciembre Paga solamente Un peso en recargos Y 50% de descuento En multas de tránsito Acércate a las cajas De tesorería municipal De lunes a viernes De 8 de la mañana A 4 de la tarde O en el módulo de Soriana De lunes a viernes De 9 de la mañana A 4 de la tarde Autorizado por única ocasión Por el Cabildo de Piedras Negras Con tus contribuciones Tu ciudad crece Gobierno Municipal De Piedras Negras Tenemos un compromiso Con la ciudad Con tu ciudad Cada hombre Y cada mujer Que trabaja en Simas Se esfuerza día con día Para lograr el objetivo Que despiertes Y te acuestes Las 24 horas Con el servicio Del agua potable 7 días de la semana Los 365 días del año Es un compromiso De todos En Simas Estamos trabajando Y llevando el agua A donde más se necesita Con un servicio De calidad Simas Somos todos El gas más seguro El gas natural Conagaz te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos E instalaciones Se encuentren en perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio Guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más Se te acabe el gas Siempre contigo Conagaz Gracias Gracias por continuar Con nosotros Ya casi Casi Nos Vamos A las personas Que me están marcando Aquí en mi teléfono celular Por favor No les puedo contestar Ahorita Estamos en el programa Al aire Del reportero Urbano Por favor Gracias Dice Acá Esa empresa Es un asco Hace años Trabajé Y si Efectivamente Seleccionan A las mujeres A las más A las más bonitas Las tienen Sin hacer nada Nomás Se hacían Locas A la vuelta Y vuelta A las señoras Grandes Las agarraban A carrilla Obvio Ellos están Por necesidad Ahí yo solo fui A una semana Y vi los injustos Que son Y renuncié Me imagino Que siguen igual Por lo que estoy viendo En la nota Motores Fasco Es un asco Así dice acá Esta Esta Empresa A las más bonitas Las seleccionan Para no hacer nada Y a las señoras Ya grandes Y todo ello Las ponen a trabajar Y les dan carrilla Bueno Ahí está otro comentario Sobre motores Fasco Buenas tardes Disculpe chavita ¿Qué papel les piden Para ir a sacar El certificado De la vacuna COVID? Y yo ¿Puedo sacar El certificado De mi mamá Y de mi hijo? Vaya A las oficinas De bienestar Si usted Requiere de esta Información Chavita Buen día En la colonia Olivos A la altura Del Oxxo Olivos Las lámparas No prenden En la noche Yo salgo De mi trabajo A las 2 de la mañana Y a veces A las 4 de la mañana Y está El peligro Y hay mucha Rata Por favor Repórtelo Ahí en ese sector Claro que sí Entonces ¿Para qué te dan Cartas de recomendación Si no te van a contratar? Dice otra persona Chavita Buenas tardes ¿En dónde estarán pagando El 65 y más? No hay Todavía Acuérdese Que se suspendió El pago Porque Hacienda No liberó El recurso Del programa 65 y más Perdón 68 y más Buenas tardes Chavita ¿Pueden venir a gobernadores A la calle Nazario Ortiz Garza? Dice Con los vecinos Del mil cuatro En adelante Hay un problema Con mucho gusto Vamos Con mucho gusto Vamos a este sector De la colonia Gobernadores Gracias Chava Andan los niños jugando Altas horas de la noche Aquí en la colonia Bravo En la calle Niños Héroes Pasa el reporte Inspectores Porque aparte De que andan jugando No dejan dormir En la calle Chavita ¿Cuándo puede venir A checar al vecino Del número 3,112 Que tiene mucho mugrero De cartón Tablas Basura Por favor Es un foco de infección Por las ratas Dice Es la calle Jalisco A una cuadra Detrás De la guardia Nacional En la calle Jalisco Atrás de la guardia Nacional Ahí hay una persona Que tiene bastante mugrero En el número Marcado Con 3,112 Se lo pasamos A los inspectores Con mucho gusto Dice otro mensaje Hola Buenas tardes Me encontré Esta llave En el estacionamiento Del HB Ahorita lo vamos A checar Para ver Si se lo alcanzamos A poner ahí En la pantalla Es una fotografía De una llave Dice Buenas noches ¿Me puedes hacer El favor De darme El número Del teléfono De bienestar social? Claro que si Ahorita se lo pasamos Vía whatsapp Y nos comparten Esta imagen De esta llave Que se encontraron Si Es una llave De un vehículo Con un llavero De grupo De apoyo Al cáncer Ahí está Si es de usted Dice Buenas Me encontré Esta llave En el estacionamiento Del HB Si es de usted Que me está viendo Márquele al 878 158 1986 1886 158 1986 Es el Número de la persona Que tiene Estas llaves Si son de usted Márquele por favor Los que cobran En Bancomer Ya está depositado Lo del 68 Y más Oye ahí está Córrele Si usted cobra En Bancomer Alguien que ya lo cobró Dice que ya está depositado Bueno pues ahí está Buenas tardes Mi dirección es 1230 Entre Es Río Grande Apartamento C A Medio bloque De los De los tanques Tengo una silla de ruedas Viejita Pero en buenas condiciones Para donarla A alguien que realmente La necesite Ahí está Pedro En la silla de ruedas Que nos van a A donar Claro que sí Con mucho gusto Chavita ¿Cuándo paga 68 y más? Le digo Si a usted se lo dan En efectivo Eh No hay fecha Porque Hacienda no liberó El recurso Pero hay quienes me están diciendo Que si es en Bancomer Ya está depositado Bueno pues ahí está Buenas tardes Disculpa A ver si puedes pasar el reporte De una fuga de agua De una fuga de aguas negras A un costado Eh De los Eliseos En la colonia Acoros Chavita 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 Carta Pasa gente Pidiendo dinero Ok A cada rato Quiero pensar Y ahorita Que me hagan una zanja No pasa nada Para poner No le entendí No le entendí Este asunto Dice por acá También Buenas tardes Chavita Mi vecino tiene una borrega Y no deja dormir Ahí te va la foto Chava Esa es la dirección Y dirección Pérez Iturbide Y Pedro Martínez Él se llama David Fraga Por favor Y nos mandan Un video De la borrega Nos manda Un video De la borrega Que bonita borrega Pero bueno Ahí está Yo ya me voy Yo ya me voy Vámonos ya licenciada Vámonos ya Vámonos Chavita En el banco Bancomer ya está Depuestado a los 68 Y más Perfecto Y que tenga usted Una excelente tarde Quédese Ya sabe Que viene toda la información De Telezócalo Vespertino Si no es de gas Me da asco No, no, no Si no es de gas Me da asco No te llenas Si no es de gas A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gas Me da asco No, no, no Si no es de gas Me da asco No te llenas Si no es de gas A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Este dos mil veintiuno El Gracias.